Esta nueva área de aislamiento respiratorio cuenta con una capacidad de 18 camas, cada una con sus conexiones de oxígeno y con su inmobiliario, personal médico de enfermería, cuartos de descanso, baterías de baño y sala de conferencia totalmente equipada, todo en pro para garantizar la buena atención de nuestro pueblo. Vamos a seguir avanzando en recuperar cada una de nuestras áreas del Hospital Casal Ramos. Esta área es gracias al presidente Nicolás Maduro, con apoyo del gobernador Primitivo Seño y la alcaldía de Araures, seguimos fortaleciendo el sistema de salud, porque estamos juntos por cada latido.